De la mano de Carlos Vela y Javier Hernández, México derrotó a su similar de Holanda en duelo amistoso disputado en tierras holandesas. Pasaron más de 100 días para que estas dos selecciones se volvieran a enfrentar después de que la escuadra de la naranja mecánica eliminara al conjunto azteca en el pasado mundial de Brasil 2014. De esta manera, el juego terminó con victoria para los pupilos del Piojo Herrera, que el próximo martes tendrán su segundo ensayo en duelos internacionales. Cabe señalar que con estos dos goles, el polémico jugador del Real Sociedad selló su regreso al conjunto tricolor. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.